Hola amigos, hoy les voy a mostrar una nueva versión de EDC Urbano que vengo usando últimamente. Como siempre digo, el EDC Everyday Carry es algo que va evolucionando, dado que le vamos agregando, quitando o reemplazando elementos por otros que consideramos mejores. Y siempre se construye con el objetivo de cubrir nuestras necesidades o contingencias urbanas, en este caso. Esta versión es la que contiene, para mi punto de vista, lo mínimo indispensable. Te lo muestro después de esta intro. Voy a comenzar dividiendo este EDC Urbano en dos layers o capas. El primer layer o capa superficial se refiere a lo que llevo en mis bolsillos o en mi muñeca. Y en este caso llevo una navaja RIC P671CB de Carbon. Es una navaja muy interesante que trae cachas de G10 con fibra de carbono. Tiene un front flipper. También tiene Thumbstad o tetón. Tiene una buena ergonomía. Tiene una hoja Drop Point de acero inoxidable Zambic 14C28N con una dureza que en la escala Rockwell está entre el 58-60HRC. Trae rodamientos o rulemanes en lugar de arandelas, lo cual hace que su sistema sea mucho más suave. Y esta es una marca china que se caracteriza por usar muy buenos materiales para sus productos. Tiene una excelente terminación por donde la mides. Y los precios son bastante razonables. Por eso me gusta mucho esta marca. Luego en mi muñeca siempre llevo un reloj de pulsera. En este caso traigo el Vulova A15 Pilot. Es un reloj muy lindo. Tiene tres coronas. Muy llamativo. Es muy bueno también. Y tiene mucha historia ya que es un reloj que es una reedición del reloj de piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y no me voy a detener mucho porque ya le hice una revisión en el canal. Así que les voy a dejar el link en la descripción por si les interesa. Y finalmente traigo un celular. Esto es lo que es el primer layer. El segundo layer, ahora lo vamos a ver, es el pouch. Este es el pouch que vengo usando últimamente. Es bastante pequeño. Mide 17 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. Y tiene un espesor de 6 centímetros o una profundidad de 6 centímetros. Tiene una correa para llevarlo tipo bandolera, como lo uso yo. Y también tiene unos pasadores para colocarlo en el cinturón si uno quiere. Aquí llevo un pequeño mosquetón o carabinar que se puede usar para colgar cualquier cosa. Yo suelo colgar mi gorra. Que me resulta muy práctico ponerla aquí. Entonces ya me queda sujeta y la llevo también colgando como bandolera, punto con la gorra. El pouch tiene 5 compartimientos. Este primer bolsillo, luego un bolsillo externo acá, uno más chico y el principal aquí adentro. Y adentro tiene otro más con cierre. En el compartimiento exterior, lo que llevo son unos pañuelos descartables. Luego, en el sobre, lo que sería la billetera. Esta es una billetera marca Targus, que en realidad es un portatarjetas más que nada. Es bastante minimalista y me gusta por su tamaño. Esta marca Targus es una marca que hace muy buenas machilas con organizadores para llevarla al laptop. También tienen maletines, fundas para tablets, etcétera, etcétera. Entonces, de un lado tengo las tarjetas de crédito y un poco de dinero en efectivo. Y del otro lado tengo los IDs, los documentos y el carnet de conducir. Esto bien simple, bien minimalista, para lo que es documentos y tarjetas. Luego tenemos el primer bolsillo. En este caso llevo, lo primero que tengo es una linterna pequeña. Esta es la Mini Maglite LED de 40 lúmenes. Es una cantidad de lúmenes suficiente para el entorno urbano. Batería triple A. Sencilla de comprar en cualquier lado. Y esta sería lo que es la linterna que estoy utilizando para este pouch. Luego le sigue un gel pimienta. Espero nunca tener que usarlo. Pero bueno, nunca sabemos qué nos puede pasar y nos puede salvar de algunas situaciones de peligro. No sólo para defendernos de personas, sino también para defendernos de un animal, por ejemplo. Se sigue un alcohol al 70%, que es la concentración ideal para soluciones antisépticas. Creo que después de la pandemia todos hemos incorporado el higienizarnos bien las manos y superficies. Y en una salida urbana lo vamos a necesitar para desinfectar nuestras manos o superficies. Como por ejemplo, reforzar lo que es la higiene de los cubiertos y vasos cuando paramos para comer. El alcohol al 70% lo preparo yo. Y hay que tener en cuenta que lo más habitual es creer que el alcohol 70% es 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y esto en realidad no es correcto porque la mezcla de alcohol y agua producen que el volumen se contraiga. Entonces lo que se necesita es un poco más de volumen de alcohol. Por ejemplo, para preparar un litro de alcohol con concentración al 70% hay que hacer la siguiente cuenta. Que es volumen de alcohol es igual al 70% que es lo que buscamos por 1000 mililitros y lo dividimos por la concentración que trae el alcohol etílico que compramos que normalmente es el 96%. Entonces eso nos da 729 mililitros de alcohol y el resto de agua que tiene que ser agua destilada o agua hervida. Entonces de esa manera te preparas un litro y lo tenés para llevar todos tus aplicadores como por ejemplo este que es muy práctico, pequeño y lo podés meter en el pouch. Tengo también una navaja multifunción. En este caso es una Victorinox Deluxe Climber. Esta es una Vick que ya está discontinuada y que estuvo disponible solo en los años 90. Esta navaja hoy sigue vigente como la Deluxe Stinker que lo único que cambia es que trae un destornillador Philips en lugar del sacacorchos. Para mí esta navaja multifunción creo que es una de las que mejor se adapta para lo que es el EDC urbano ya que trae tres herramientas muy útiles. Además de las clásicas herramientas que trae Victorinox que son la tijera, la tijera, la pinza. Esta es una pinza que incluso trae corta alambres. Es una pinza que está muy bien diseñada y funciona muy muy bien. Y otra de las cosas muy interesantes que trae para el entorno urbano es este gancho. Este gancho que puede ser muy útil para levantar algún tipo de caja que esté atada con algún tipo de cuerda. Es muy interesante y muy útil. Después tenemos las herramientas comunes. Otra cosa interesante que trae aquí esta navaja es un alfiler. Trae las herramientas comunes de cualquier Victorinox. que es el abrelatas con destornillador plano pequeño. El destornillador plano más grande con el destapabotellas y el pelacables. Después trae la hoja principal. La hoja secundaria. Bueno, el palillo para los dientes. Y la pinza de depilar. Entonces esta navaja me parece muy muy completa para llevarla como EDC urbano. Y lo último que llevo en este bolsillo es una lapicera. En este caso es una Cahueco, una pluma fuente. Me gustan mucho las plumas fuentes. Y es una lapicera alemana. La marca Cahueco tiene mucha historia. Y es la que estoy usando en el EDC urbano. Veamos el bolsillo principal. Lo primero que llevo es el llavero. Que está agarrado con este pequeño mosquetón. Son las llaves y la alarma de casa. Luego tenemos lo que sería un cargador de emergencia y su cable para el celular. Le sigue unos anteojos de sol. Y esta funda me sirve tanto para los anteojos de sol. O cuando tengo puestos los anteojos de sol. Pongo los anteojos de lectura. Aquí adentro. Y los meto dentro del pouch. Le sigue una barrita energética de proteínas. Que tiene carbohidratos también. Este tipo de barritas. Me sirve cuando se me pasa la hora del almuerzo. Porque ando a las corridas. O simplemente cuando te da hambre. Y estás en el auto yendo de algún lugar a otro. Y no tenés tiempo de parar a comer. Después una libreta para tomar notas. Y finalmente llevo un kit. Que es básicamente un kit de medicamentos. Que puedo necesitar durante la jornada. Y aparte un par de herramientas también. Este kit lo que tiene es... Es... Tiene un pequeño encendedor. Este encendedor me sirve para varios usos. Y aparte tengo una barra de silicona. Que puedo utilizar como pegamento. Ya que si la derrito funciona como pegamento. Después tengo medicamentos como antigripal. Ibuprofeno. Otros medicamentos que utilizo yo. Paracetamol. Aquí llevo... Tres metros de una cuerda o de un hilo bastante resistente. Con un clip grande. Y un imperdible. Una bandita elástica. Un precinto. Un té de hierbas digestivas. Para el caso de que... No tengan en el lugar donde comemos. O que comamos y nos sentamos un poco mal del estómago. Curitas. De distintos tamaños. Y después... Al final... Un pad de alcohol al 75. Para poner sobre una herida. Y un desinfectante. Muy bien. Aquí en la mesa todo lo que llevo en este EDC urbano. Que desde mi punto de vista... Contiene lo mínimo indispensable para estar preparado para una salida urbana. Recuerden que dijimos que teníamos dos layers. Un layer superficial o layer 1. Donde básicamente hablamos de lo que tengo en el bolsillo. Que es el celular y la navaja de bolsillo. También en la muñeca un reloj de muñeca. Y luego en el pequeño pouch que vimos llevamos la linterna. El gel pimienta. El gel pimienta. El alcohol al 75. Una lapicera. La navaja multifunción. Una pequeña cartera con documentos y tarjeta de crédito y algo de efectivo. Una libreta. Pañuelas descartables. El kit de medicamentos y alguna otra herramienta. Anteojos, llaves y un cargador y su cable. Un cargador de celular y su cable en caso de emergencia. Muy bien. Los invito a que dejen en los comentarios sus opiniones. O aún mejor. ¿Qué sería lo mínimo indispensable para ustedes? Desde su punto de vista. Para llevar en un EDC urbano. Y bueno. Hasta aquí el video. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana con más Zona IDC. Chao.